Los orígenes de la bocha se remontan a la Grecia Antigua. Esta práctica deportiva fue recuperada en los años 70 del siglo pasado en los países nórdicos con el fin de adaptarla a las personas con discapacidad. Se introdujo por primera vez en los Juegos Paralímpicos de Nueva York 1984 como un deporte de competición. En la bocha participan personas con afecciones neurológicas o parálisis cerebrales y que se encuentran postradas en silla de ruedas. Se practica de forma individual, por parejas o equipos, sobre una pista rectangular en la que los jugadores tratan de lanzar sus bolas lo más cerca posible de una pelota blanca denominada Jack, que sirve de objetivo, a la vez que intentan alejarla de sus rivales en un ejercicio continuo de tensión y precisión. En Río 2016 participan de manera individual ambos géneros, mientras por parejas o equipos lo hacen de forma mixta. Con información de Fernando Ruiz y Jorge Núñez, Notimex.